Bueno, en esta transformación que estamos haciendo de Villa Ciudad Parque en función de vivir mejor la cantidad de habitantes que ha recibido nuestra comunidad en tan pocos años una de las cuestiones que nos parecía importante era darle una refuncionalidad al boulevard central del loteo central de Villa Ciudad Parque que de alguna manera es la insignia de entrada de la comunidad y nos parece que ha quedado, no solamente que el estado del asfalto es bastante malo ya tiene más de 20 años ese asfalto, sino que además casi 24 años tiene ese asfalto sino que además nos parece importante hacer en el proceso de ordenamiento territorial que venimos haciendo y las modificaciones a los códigos de edificación y zonificación nos parecía importante hacer un concurso de ideas para poner también en línea a los técnicos, digamos, al colegio de arquitectos a la Federación Argentina, un concurso nacional con la Federación de Entidades de Arquitectos y poder lograr una idea importante para poder refuncionalizar la avenida central que es justamente la presentación, la carta de presentación de Villa Ciudad Parque así que la verdad que mañana viajamos con la arquitecta Flavia Rondina que es la representante, la coordinadora de obras privadas viajamos como jurados, ella y yo, a participar junto con los jurados del colegio de arquitectos para designar de los 10 proyectos los primeros y después va a haber una instancia de participación popular también Bien, estos van a tener premios, los premiados, los ganadores Sí, sí, hay un premio que los pone la comuna es un premio para el primer premio, es de 700.000 pesos el segundo creo que es de 200, hay un tercer premio y después hay dos menciones que seguramente serán fin de semana en Villa Ciudad Parque, en alguna cabaña Bueno, la idea es concretarlo el proyecto Sí, nos parecía dos cosas importantes la primera que participa la comunidad entonces una de las instancias, uno de los jurados es la comunidad para determinar el final, los ganadores y después nos parece importante llevar ese proyecto tenerlo como una idea como un master plan de idea para poder llevarlo a concretarlo en un proyecto aunque sea en etapas que será para el año que viene y a lo mejor para la próxima gestión buscar seguramente fondos para eso y ya estás anticipando, ¿no? el 2023 Y, a ver, nos quedan muchas cosas muchos proyectos grandes bueno, varios, digamos estamos pensando en una ciclovía que una sierra morena con el loteo central para lo que es la conectividad creo que Villa Ciudad Parque está transformada hemos logrado poder hacer realidad muchos sueños este va a ser uno de ellos estamos con un proyecto presentado en la provincia para el asfalto nuevo que seguramente va a ser complementario de este proyecto así que sí, la verdad que muy contentos y bueno, siempre con una idea y con un proyecto es mucho más fácil salir a gestionar Bueno, el primero que ya se anota para el 2023 y no va a llegar a la muchita Sí, sin lugar a dudas la verdad que el gobierno de cercanía la construcción de comunidad el que hayamos podido hacer realidad muchos sueños y proyectos nos da mucho incentivo para seguir trabajando creo que hay un equipo impresionante así que, y también un respaldo muy fuerte de la comunidad que se siente todos los días así que seguramente vamos a renovar para la candidatura por lo menos para la próxima elección ¡Gracias!